Música No es una obra como para los huracanes, pero si está considerada para la lluvia que nos cae normalmente No, 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 no es una obra mal, porque de acuerdo a los niveles, pues todo tiene que salir al mar, es el nivel que tenemos, no tenemos otra, ¿no? Depende del nivel de la marea que sacamos Pero si nosotros tiramos basura, nos ha pasado en varios puntos de la ciudad, no sale el agua A casi un año de haber concluido la primera etapa del megadrenaje, con una inversión de 280 millones de pesos Esta mañana la fuerte lluvia provocó que el tramo de la avenida Adolfo Ruiz Cortines, entre el parque Moshkowó y Malecón El pavimento se levantara, haciendo que el agua rebosara con probabilidades de un desplome Música Que se sancione, que se tenga que sancionar, si hubo alguna recuperación en la obra, principalmente en las empresas que están cumpliendo Esta obra que lo tienen que hacer bien, porque el recurso del gobierno, el recurso público, se tiene que transparentar Sin duda, las constructoras que son responsables de esta obra, tienen que atenderla, tienen que disminuir No es justo que los campechanos estemos pagando por las obras de mala calidad No es justo que el gobernador haya sido quien respaldara una obra como esta Y que hoy los campechanos tengamos nuestro malecón destrozado, nuestro mar más contaminado Deberían en este momento, de parar esta obra, hacer una inspección muy bien hecha Para que no se exponga la vida de ningún campechano Esta fue una simple lluvia que va a pasar cuando venga un huracán Uno pediría en esta obra millonaria, 1200 millones, aunque nomás se han gastado 890 Vayan ustedes a saber que se transparente puntualmente porque nunca se hizo Y el gobernador es el primero que debería dar la cara en estos momentos De salir a dar una conferencia de prensa para explicarle a los ciudadanos ¿Cuál es la razón de que esté sucediendo lo que ahora vemos un día antes del estreno? No se ha inaugurado la obra y las obras ya no sirven Yo quiero ser muy claro, a ver, aquí el gobernador no se está lavando las manos Porque el gobernador no es posible, el gobernador tiene responsabilidades, las asume y da la cara Y tengo absoluta seguridad en la experiencia como ingeniero civil de uno de los mejores ingenieros de este estado Que es el IMAVU Yo tengo mucha experiencia y tengo mucha confianza en la capacidad de acreditar en profesionalismo Del director general de la CAB Que no obstante su juventud como ingeniero arquitecto me ha demostrado de verdad estupendos resultados A ver, aquí no se trata de, a ver, que tan no colapsó el drenaje, señoras, señores, amigos, que por el contrario de lo que sucedió hoy, nos confirmó la fortaleza del drenaje. Es al revés, nos fortaleció el descubrir que pese a esta imponente y grosera barrera, y a la presión, imagínense, a la que estaba sometido el drenaje, no solamente no se colapsó, sino que resistió y tiene muchísimas más capacidades calculadas y previsas. ¿De quién es la culpa? De todos nosotros. El problema es la basura tirada inconscientemente, vuelvo a decir lo mismo, un cajón, un drenaje pluvial, lleva agua de lluvia, no lleva llantas, no lleva un colchón como el que se encontró hace apenas tres semanas, y un refrigerador. O sea, yo cuando voy a la casa de ustedes, hacia mí, y veo hermosos terrenos, y veo como la basura, hay una costumbre de tirarla en cualquier sitio. No olviden ustedes que los temas vinculados al drenaje están incluso fuera de la ciudad, no olvidemos las obras que se hicieron antes. Me refiero a que hay puntos en donde, obviamente, un mal uso, una inconsciencia en el manejo de la basura, nos va a generar problemas como este. Es verdaderamente paquético, que en lugar de agua, nos vemos llevando basura. Gracias. 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 Gracias.